hola muy buenos días bienvenidos al café virtual de la asociación española franquiciadores viernes 4 de noviembre tenemos con nosotros a juan monrabal martínez que es el ceo de tu agua socio colaborador de la efe bienvenido a tu casa juan y muchas gracias por concedernos esta entrevista pues muchas gracias por invitarme nos acompaña también nuestro director ejecutivo duardo día buenos días eduardo hola juan carlos buenos días hola juan buenos días encantado de estar contigo qué tal buenos días guardo muy contento bueno juan pues vamos a empezar primero que nos expliques qué es tu agua cuéntanos un poco su historia de cuando se crea a qué os dedicáis sí pues con carlos tu agua es una empresa que nace con la vocación de eliminar el plástico en el punto de consumo mediante soluciones de filtración nos empezamos estandadura en el 2019 justo antes de que empezará la pandemia que ya está olvidada pero pero bueno y bueno empezamos muy muy contenidos pertenecemos aguas de valencia global ómnium que es una empresa que tiene más de 140 años en el ciclo integral del agua de experiencia y bueno somos un pasito más de ellos no es aportando soluciones ya en el último momento para que el agua del grifo que es un agua excepcional de una calidad muy buena bueno pues pues si tienes algún tipo de de querer mejorarla por el sabor o por lo mejor pues lo puedes hacer y contribuyas con el medio ambiente no consumiendo otro tipo de aguas que sí que tiene una huella de carbono y una huella hídrica muy elevada entonces el agua del grifo es es la más sostenible y la más conectividad con el medio ambiente con diferencia y nosotros lo que lo que hacemos es dar un pasito más y si la si quieres la puedes mejorar en el último momento para poder tomarla eso es tu agua muy bien Juan muy bien explicado dónde están vuestras oficinas y de qué personal se compone la empresa pues las oficinas están en valencia en el centro de valencia en la gran vía macro sectoria y personal pues nada es una risa cuando me pongo a pensarlo es es algo muy muy contentos es hace un año estábamos en un piso muy pequeñito y éramos cinco personas hoy hoy el otro día estuve firmando las nóminas y somos casi 70 personas más o menos el personal director y luego sí que tenemos una red de comerciales y fuerza de venta pues mucho más elevada tenemos otras 30 más entonces estaremos en formación personal y a qué tipo de empresas se dirigen vuestros nuestros productos pues a ver no tenemos una especialización nos dirigimos a todas las empresas al final todas las empresas tienen unas necesidades de consumo de agua a nivel empresa desde un despacho de abogados dentistas farmacias y sí que es verdad que estamos poniendo mucho foco en la restauración pensamos que es que es un tipo de empresa muy muy relevante porque además de dar unas soluciones muy importantes no para para la clientela nos damos a conocer es un altavoz entonces nos estamos ahí focalizando mucho también eduardo sí hola juan buenos buenos días otra vez y agradecer quiero dejar unos segundos de agradecimiento a la organización rem que gracias a ellos nos han puesto en contacto y nos hemos conocido y a partir de ahí hemos entrado en nuestra andadura profesional con sangre ahí francisco y bueno agradecimientos y si están por ahí pues quiero aprovechar para saludarles hoy ya ya entrando en poco en materia también qué tipo de productos que ofrecéis porque realmente tu agua es tu agua es decir tú lo has definido fenomenal pero qué tipo de productos 3 no nos gusta o sea no es un producto esto realmente es un servicio producto barra servicio pero si nos gusta más más enmarcarnos en eso no en 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 un servicio al final lo que lo que hacemos es garantizar de inicio a fin que nuestro cliente dispone de agua del grifo mejorada si quieres llamarlo así vale las 24 horas del día sin ningún tipo de problema en ningún momento o sea si hay alguna incidencia disponemos de un servicio de detención brutal en menos de 24 horas damos soluciones y los mantenimientos están incluidos en el en nuestro contrato la financiación del equipo viene también incluido es es como muy sencillo es un servicio integral para que tú tengas la posibilidad de disfrutar del agua del grifo sin tener que ir a consumirla en el plástico o en vidrio en otros otros formatos que me estás diciendo juan que es un poco al final está claro que es servicio pero al final lo que haces es que un producto sea mejor por lo cual ese producto lo mejoras con el servicio que tú das así se guardó esa es la mejor definición correcto oye que os diferencia algo que a nivel de marketing es muy importante conocerlo sobre todo cuál es un poco la diferencia que tenéis con vuestros competidores y bueno en qué posición tenéis en el mercado pues yo creo que la diferencia nace en el porqué no no hacemos para poner para poner el valor del agua del grifo de cuenta que venimos de un grupo empresarial con una experiencia brutal en la gestión del agua no entonces lo que intentamos es dar un pasito más para que todo el esfuerzo que hacemos en global unión y en aguas de valencia para que nuestros más de millón y medio de abonados dispongan de agua de calidad en el grifo las 24 horas pues oye pues dan un pasito más y que que no tengan ningún tipo de freno para consumirla en boca sabéis que hay hay un porcentaje elevado de la población que a día de hoy prefiere comprarla embotellado pues damos un pasito más o sea nos lo hemos trabajado mucho desde el punto de vista de la adquisición de la potabilización del de transporte no hay hay una ingeniería detrás brutal que la gente no conoce por lo general y bueno y lo que hace es que que tengas un que tengas agua las 24 horas en tu grifo eso estamos muy acostumbrados pero pero hay mucho trabajo entonces lo que hacemos es dar un pasito más y dar esta posibilidad no entonces nada nuestra diferenciación es el porqué nacemos por eso no nacemos para vender máquinas no nacemos para para ganar aquí un dinero o sea no es el porqué la diferencia muy bien hablar de millón y medio he querido entender de clientes en aguas de valencia distribuimos agua en más de 350 municipios en grandes ciudades y bueno y al final si lo totalizas todo son un millón y medio de clientes que al final sin cada vivienda y de media entre tres y cuatro personas pues estás hablando de una población atendida de seis millones de personas con facilidad hoy de cara a las empresas que yo creo que a nuestros socios le puede interesar mucho qué ventajas tiene porque yo creo que al final creo que esto es un problema de de adaptación porque hemos estado en la historia no hace falta echarse para atrás la importancia del cristal luego pasamos al plástico ahora eliminamos el plástico volvemos ahora a lo que es el agua filtrada evidentemente entonces un poco cuáles un poco las ventajas que para para toda la red de franquicias porque es el franquiciador perdón son todas sus unidades franquiciadas es decir fundamentalmente por pertenecer a la red de franquiciados se puede hacer una propuesta de valor mucho más ajustada ya solamente por estar ahí en esta unidad que es tan relevante además de lo lo que es el valor añadido de disponer de agua inmediata a un precio súper asequible con una comodidad vamos sin sin parangón y todo mucho más más encajado es además de eso nuestra empresa puede facilitar métricas de ahorro en emisiones de co2 que muchas empresas luego eso se benefician para sus reportings de compromiso social y responsabilidad social no eso lo hemos certificado lo que hemos estudiado y lo podemos facilitar disponemos de una calculadora no que ayuda en función del número de empleados que tiene la franquicia o el establecimiento no a ese tipo de métricas que luego ellos pueden incorporar en sus estudios y esos informes oye y ya por último antes de darle el paso a mi compañero juan carlos que beneficios tiene ya como particular el agua filtrada no yo creo que bueno nos vas a decir lo de siempre pero bueno que cuáles son los que tú que destacarías con mayor importancia pues hombre yo creo que son varias palancas no la primera y más relevante en los tiempos en los que corren los que estamos ahora no es el tema de la palanca económica el ahorro que te genera el disponer de este tipo de servicios en tu vivienda con respecto a consumidores de agua embotellada vale es muy relevante una familia se puede estar ahorrando alrededor de mil euros al mes al año perdona con facilidad entonces eso es lo más relevante en los tiempos que corren ahora luego desde el punto de vista de comodidad de no tener yo ya me olvidado desde hace años el ir al supermercado a las ocho de la tarde porque nos habíamos quedado sin agua en casa está desembotellada eso te lo quitas y no cargas con ella es súper cómodo es muy fácil y luego la sostenibilidad saber que con este gesto contribuye a no generar o sea no emitir tanto huella de co2 70 huella hídrica en mi caso particular en mi casa yo recuerdo hace años cuando cuando consumíamos agua plastificada que la bolsa de basura del plástico eso todos los días se llenaba haciendo eso y más cosas hemos conseguido reducir mucho entonces también tienes un poquito la paz mental de que haces mejor si por volumen no por decirlo de la basura porque no al final ocupan prácticamente el 80 por ciento de los envases de plástico no no somos el plástico para determinados usos es una ventaja sanitariamente bueno pues hemos dado ese avance es muy grandes en muchos sentidos no cual plástico pero bueno hay cosas que no hace falta y donde no hace falta pues si te lo ahorras y encima te genera pues pues muchas ventajas pues mucho mejor blanco y botella bueno juan aprovechando que estás aquí en esta primera entrevista que mensaje lanzarías a nuestros socios de por qué tienen que contratar los servicios de tu agua que se lo prueben que les va a encantar que cuando llegas ya no te vas básicamente es eso que nos den la oportunidad de de entrar de que nos conozcan y de ver que esto realmente es muy cambiante y es fácil la relación perdona ahora que me ha venido la pregunta tuya me parece interesante es fácil la instalación en la a nivel familiar porque esto es otro tema que a veces me ha preguntado y oye es muy complicado no es complicado bueno se va a preguntar al que me lo va a explicar divinamente nos encargamos nosotros es muy sencillo concretamos contigo un día de visita el día que mejor os viene os instalamos lo probáis durante damos un mes de prueba estamos muy convencidos damos un mes de prueba lo probáis os convencéis de que va bien de que todo funciona conforme a lo que esperáis y a partir de ahí os lo quedáis si queréis y si no pues lo recogemos y nos lo llevamos no hay ningún problema pero nos encargamos nosotros de ir a casa del cliente de instalarlo en empresa en restaurante y en residencia en todo tenemos una red de instaladores muy potente que nos permite hacer esto si me preguntaba sobre todo primer particular pero sobre todo a la particular empresa que en un momento determinado tenéis que poner en marcha el proyecto en empresa lo mismo o sea contactamos con el cliente con el empresario el día al que le viene bien que vayamos a instalar la fuente el equipo y nada lo ponemos y es lo mismo es un mes de prueba si están contentos se quedan si no lo recogemos sin problemas es muy sencillo no hay o sea no es complicado dos llamadas seguro que nuestro socio juan también les interesa esa relación calidad-precio de la que siempre se habla en tu agua la tienen la calidad-precio es indiscutible o sea una fuente para que te hagas una idea ronda los 29 euros si lo que pasa es que claro los 29 al mes los franquiciados generalmente son establecimientos que tienen más de una unidad entonces hay unos rápidos muy muy relevantes por volumen entonces vamos se va a quedar se dan unas propuestas muy muy interesantes muy bien pues ya para terminar siempre hacemos esta pregunta a nuestros socios más a los que damos la bienvenida como el vuestro caso que crees que os va a aportar ser socios colaboradores de la asociación española de franquicias pues mira el estar aquí con vosotros los dos y es algo muy importante para nosotros porque nos permite explicar el proyecto y luego bueno esa es una vez es un altavoz no vamos a poder llegar a muchísimas empresas a las que vamos a poder es explicar nuestra propuesta de valor y eso es lo que venimos por esto muy bien juan pues si no hay ninguna pregunta más eduardo como es un café virtual si no antes del detalle por supuesto me gustaría comentarle que igual en algún momento en otro momento se puede hacer un webinar o algún vídeo algún vídeo que tengáis corporativo vuestro para mandarlo a los socios que también es muy muy gráfico no que no sea muy largo y pagarlos para que sea una algo mucho más práctico también no sólo con tus palabras que bueno creo que son fácilmente comprensibles y que ha sido bueno evidentemente nos ha seducido en el buen sentido la palabra sino que realmente el hecho de que se pueda hacer porque nos gusta que nuestros socios aparte del vídeo este que lo enviamos como tú bien sabes se haga una especie de un vídeo sencillo de que vean lo que tú has dicho en palabras en imágenes que a veces la imagen tiene vale más que mil palabras cuenta con ello bueno pues entonces mira vamos a dar no te puedo dar una botella de agua vas a enfadar conmigo pero pero sí que vamos a hacer un pequeño así me gusta así me gusta oye nos podrías personalizar alguna botella de la efa si nos manda dicho y hecho bueno ya has visto que aprovecho cualquier oportunidad para pedir que oye pero por supuesto queremos darte las gracias y bueno lo hacemos nos hubiera gustado hacerte una darte una taza para que luego hubiera filtrado con tu sistema el agua y te lo hayas bebido pero no poder estar físicamente con nosotros lo vamos a hacer con un pequeño diploma pero que está hecho con muchísimo cariño espero que pronto tarde en otra en otro en otro café como estos sea presencial nada juan es un placer y nos encanta que estéis con nosotros y poder colaborar y por nuestra parte hasta cuando quieras muy pronto seguro presencial vale exacto cuenta con ello bueno carlos muchas gracias muy bien pues nada finalizamos aquí esta entrevista con juan morrabal martínez que es el ceo de tu agua gracias juan por estas explicaciones sobre el agua filtrada y efectivamente que la próxima entrevista sea sea presencial que vaya muy bien y bienvenidos a la vez muchas gracias gracias un saludo juan hasta ahora saluda chao chao